O tres partidos no se ponen de acuerdo, que son, y no digo que vayan a darse besos y abrazos, que son el PP, el Ciudadano y Vox. Hay un, no sé, Ciudadanos gana hace tres años, y hay un empeño de estos partidos que se hacen llamar constitucionalistas, y es algo que yo reitero cada vez que vengo acá, no debe haber partidos constitucionalistas. Simplemente, si el partido no es constitucionalista, no debe existir. O sea, si no se ciña la constitución, no debe existir. Entonces se le dan concesiones a estos delincuentes que además son racistas, y es algo que hemos hablado ligeramente, pero el origen de izquierda republicana de Cataluña es racista, y lo sigue siendo hoy en día. Entonces se le da trato de iguales, o sea, quienes apoyan y defienden, y están ceñidos a la constitución española, dan a los partidos que pretenden destruir España trato de iguales. Eso es, para empezar, un gravísimo error. ¿Que son una realidad política? Sí, sí son una realidad política, pero no se le puede dar el mismo trato. Y no es una cuestión de justicia, es una cuestión de política, de que, mira, vale, tú no eres igual que yo, porque tú estás fuera de la ley. Sin embargo, lo siguen haciendo, lo hace Ciudadanos, pero es que también lo ha hecho el PP, y ahí el señor Asís Timerman nombró a Alejo Vidal Cuadras, que se lo carga José María Aznar, con el pacto del Majestic. Y con otras... O sea, esto viene, esto de que hayan dejado avanzar a esta gente a donde está, viene desde hace mucho tiempo. Hay unas cosas, Juan Carlos que... Juan Carlos, ¿no? Es la primera vez que nos encontramos acá, por cierto.